Ángela, 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 Ángela Villa, Ángela, Ángela, ¿cómo están? Bien, buenas noches, pero qué lindo público, siempre hay excepciones, pero... ...lindo en general, no, yo encuentro que no hay gente fea, hay belleza rara, que es distinto, es distinto. Yo encuentro que yo soy una belleza diferente, uno se tiene que ubicar qué tipo de belleza es, porque hay mujeres atractivas, interesantes, yo soy del tipo interesante. Que prefiero ser interesante que ser exótica, porque el otro día estaba hablando con unos amigos hombres, amigos hombres, bueno, amigos mujeres, también tengo, pero en este caso eran bastante héteros ellos, y yo los escuché en una conversación, oye, tan horrible, son peladores los hombres. Estaban conversando y decían, oye, ¿cómo era la mina, era rica? Exótica, que es un código que tienen ellos para decir que la chiquilla tenía carita caliente, ¿cachá? Exótica, o sea, yo prefiero ser atractiva, exótica, pero es peor que te digan simpática dije, ¿cómo era? Dijecita, pero eso es guapa, dije, dije. Bueno, yo soy atractiva, soy interesante, a veces soy muy exótica, obviamente depende de la situación, pero no importa, yo me quiero. Yo creo que uno se tiene que amar y querer como es, usted tiene que amar su nariz prominente, usted tiene que quererse así con su carita como es, amar la cabecita que tiene, esa mala distribución que usted tiene, tiene que decirte todos los días en la mañana, amo mi carita mal distribuida, sí, la amo, es importante, porque usted es un ser único e irrepetible, gracias a Dios, por supuesto. No, yo me quiero, yo me quiero, es más, yo me adoro, yo me creo la muerte, por supuesto, pero no la muerte flaca que todos conocemos, es una muerte más repuestita, digamos, una muerte más a la chilena, más sanita, ¿me entiendes? Uy, una muerte chilena, yo me creo la muerte. Oye, a propósito de la muerte que ha estado tan de moda, ¿qué pasó con el día de todos los santos, el día de todos los muertos? Oye, porque qué raro, día de todos los santos, todos los muertos, no sé cómo se llama la cuestión. ¿Será porque cuando se muere después se hacen santos, porque todos los muertos son buenos? Pero, ¿qué pasó? Porque ahora están todos disfrazados como hueones, qué cosa más rara. Hace 10 años atrás era una cosa que se veneraba, era muy importante ir al cementerio. ¿Te acordás que antes habían tacos para ir al cementerio? El día de todos los muertos era ir tacos para mail. Es una cosa muy extraña. Sí, pues, antes el gran problema en el que te podías enfrentar era qué flores comprar para el muerto, ahora de qué disfrazas ir al cabrón chico, ¿ah? Y a propósito de flores, cuando vas al cementerio tienes que elegir qué flores le vas a regalar a tu muerto, digamos. Entonces, o le regalo el tonto arreglo de dos pisos, o le regalo el chiquitito con una florcita surtida, porque uno tiene que ver, bueno, depende cómo se haya portado al muerto durante el año, claramente. Sí, pues si la guarda no es gratis, porque hay petitorio. Porque uno, hay que decirlo, perdónenme que lo diga, pero uno cuando se le muere un ser querido, con todo respeto y todo cariño, yo también tengo un ser querido, puta que los huevea. Los huevea más que cuando están vivos. Ay, por favor, abuelita, ayúdame para que me resuelte el trabajo. Ay, por favor, tío, ayúdame, por favor, para que se me quite esta eyaculación precoz. Ay, por favor, tía, no quiero estar embarazada a este hueón. Uno los molesta mucho. ¿Qué pasa del descanse en paz? No pasa nada con el descanse en paz. Oye, sí. Y esta cuestión, por eso te digo que hay que venerar a los muertos de la familia. Y esta cuestión de andar disfrazados. Oye, sobre todo a todo esto de los zombies. Oye, ¿cómo andan disfrazados de zombies? Yo creo que andar de zombies a hacerle un bullying a los muertos. Sí, puede andar riéndose de las desgracias ajenas. Disfrazémonos de atropellados, de recién atropellados. Pero qué terrible. Sí, yo me quiero disfrazar de colgado. Pero qué falta de respeto con el muerto. No, por supuesto, será muy muerto, pero es una persona ante todo. Una persona muerta, pero tiene dignidad. Será espíritu. Tiene dignidad. Será espíritu, será alma, un mito, lo que sea, pero tiene dignidad. Por supuesto, no hay que andar molestando a los muertos. Porque yo me acuerdo, a mí no me gustaba ir mucho al cementerio, pero últimamente en la modalidad parque, fíjate que me gusta, sobre todo en verano, cosas más ricas. Estos parques preciosos, sí, es como un panorama ir al cementerio. Hay hueones cagados que nos sacan a la familia de veranía y los llevan al cementerio todos los fines de semana. Oye, pero yo he visto, yo he visto, y le ponen el sal, comen un huevo duro y la lola chica toma solo arriba del abuelito ahí, oye. Una cosa increíble, ¿no? Hacen asado nomás porque está el crematorio ahí mismo, que falta respeto. No. Oye, pero igual, son bonitos esos parques, a mí me gustan ir, son muy lindos, ¿ah? Tanto árbol, harta flor, harto pastito, se dan bien la naturaleza ahí, el abono muerto ahí, como que... No tienen tierra de hoja, tienen tierra de ojo. Ay, no. Muy feo, muy feo, feo. Ya. Yo cuando voy para allá, y no sé si a ustedes les pasa, pero uno de esos parques, yo no como que no quiere pisar. Es callado, así como que, permiso, don Pepe, permiso, don Efraín. Como que uno va como, como que uno tiene miedo porque está pisando al muerto. Yo feliz que me sigan pisando después de muerta. Fantástico lo encontraría. Es este morbo raro, porque esos son los cementerios, po, oye. Pero a mí, una de las cosas que a mí me llama la atención es lo caro que está morirse, weón. Si sale más caro morir que nacer, es impresionante. Mal que mal, el metro cuadrado de entierro está bastante caro, así que hay que respetar y venerar a los muertos. No es que yo esté pegada con el tema, pero yo creo que todos hemos pensado en nuestro propio funeral, ¿o no? ¿Quién va a llorar? ¿Quién no va a llorar? ¿A quién le vamos a calzar con la canción que pensamos que quieren que nos cante? Siempre uno se imagina eso. Sí, po. ¿Quién va a pagar? ¿Quién se va a hacer el hueón con la cuota del entierro? Porque siempre que se muere alguien, pelea de gato en la familia, weón. Es un clásico. ¿Quién va a dar el discurso, el minuto de silencio? ¿Por qué hacen un minuto de silencio si se fue para el patio y los callados? Se fue para estar callados toda la vida. Nunca he entendido esa cuestión. Sí, perdón, toda la vida es la muerte. Ay, no entiendo, me enredé. No importa. Pero yo, no es que ande pensando en la muerte. A nadie le gusta hablar de este tema, yo sé cómo que choca. Yo el otro día estaba hablando con una amiga que yo quería hablar de esto, y me dijo, ay, Gaya, no hables de la muerte. Yo me muero si me muero. Cambiamos el tema entonces. Ya, amiga, ¿qué hiciste ayer? Ay, ayer, o sea, me desperté muerta, cansada. Igual me levanté. Vi unos zapatos que me mataron, oye. No, oye, y el gallo que me atendió, que me atendió, morí. Mino, 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 ¿cachai? Le di el teléfono, o sea, lo maté. Ya, linda, ok. Cambiamos el tema. Imposible. Siempre andamos con la muerte en todos lados. No somos nada, pues, weón. No somos nada. Yo me pregunto qué va a pasar conmigo después que me muera, porque yo lo pienso. Yo digo que me cremen, es una cosa muy rara que me cremen, ¿ah? Porque, ¿a dónde tiran las cenizas? Yo le tengo un pánico terrible al mar. Siempre le he tenido mucho miedo al mar. Si me tiran al mar, me da miedo. Entonces, yo digo, no, ya que me tiran en un paisaje de sur virgen, honrando a la muerta, por supuesto. En un paisaje de sur virgen, por supuesto. Pero con la cueva que tengo, y como está la política, van a instalar una represa. Igual voy a llegar al mar, por la mierda. Claro, no sé, que me tiren, que me tiren, que me tiren. Nomás que lo importante es que me tiren en cualquier parte, tirando a todos lados. En fin, da lo mismo. Sí, porque eso es lo que yo pienso. Ahora yo digo, ¿qué va a pasar después? Dime, ¿qué pasa después? Porque hay una cantidad de teorías impresionantes, oye. Porque una, la posibilidad de irse al cielo. Yo tengo vértigo, te juro. ¿Me imaginas el cielo así, todo para abajo, así terrible? Y todo tan blanco, además, no sé. Y el blanco engorda, me van a poner una túnica, cachorro. No, y ángeles cantando todo el rato, como que me voy a desesperar, y como un mole en Navidad, villancicos todo el rato. No, no es mi estilo. Ahora yo digo eso otro que dicen. Uno se transforma en energía. A mí me gustaría hacer una energía renovable, por supuesto. Sí, una energía natural. No de gas, porque sufrió toda la vida de ese tema, entonces... No de gas no me gustaría. Gracias, gracias. Ahora, yo pienso que hay otra teoría que me gusta, eso de transformarse en luz. Hoy yo encuentro que bonito, uno se transforma en luz, pero yo soy tan inquieta que yo creo que me transformaría en una luz estroboscópica, yo encuentro. Sí, porque una luz de ascensor, qué feo, yo encuentro, ¿no? Así, no sé, como si tan bohemia, me gustaría hacer una luz roja, casi puta. O sea, ¡ay, locura! Me encantaría, no sé. Es tan rara la posibilidad. La otra posibilidad que hay de la reencarnación, oye, qué cosa más rara la reencarnación. Y se han dado cuenta que toda la gente que piensa en la reencarnación siempre fue algo importante. Nunca fue un portero, un simple y digno portero. No, pues todos fueron reyes, todos fueron reinas, todos fueron personajes históricos importantes, Napoleón, Cleopatra, Frodo, Batman, Rambo. No sé cómo me parecía. Claro, nadie. Yo viví una experiencia bastante como relacionada con la reencarnación. Un día, una vez, estaba en Valparaíso y entré a una casa de esas grandes. Te juro, sentí una cosa así fuerte. Yo dije, aquí yo viví algo. Estaba con una amiga y te juro, me venían flash, así como recuerdos de algo muy potente. Y yo miraba ese lugar y decía, yo he estado aquí. Y fue potente. Entonces le digo a mi amiga, amiga, ¿sabes qué? Yo acá viví algo fuerte, yo he estado aquí, estoy segura. Sí, huevona, yo estaba aquí, enferma cura. Lo que pasa es que no te acordás. Te agarraste al marido de la dueña de casa que te sacó la cresta, te tiró para la calle, por eso te... Ya, le dije, yo tampoco creo en la reencarnación, ya. Y me fue, po. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte para nadie, es fantástica, nadie se devuelve, además, oye, sí. Por eso yo le hago caso a nuestro fifósofo, el fifósofo de Américo, ese, que dice, siempre él va a morir, me encanta, va a morir, cosa más rica. Pero yo encuentro que la mejor muerte, la muerte más rica que hay es la que hablan los franceses. La pequeña muerte, le pedimos a la muerte, el instante del orgasmo, esa muerte vale la pena, así que hay que vivir por esa muerte. Así que tú que me estás viendo en la casa, te aviso al tiro, apenas entre, mátame, papito. Sí, toma. Oye, y para ustedes, que están en algún lugar, que yo sé que están muertos, para ustedes también, espero que estén muertos, pero de la risa, por supuesto. Así que, buenas noches, buenas muertes. Muchas gracias.